A pesar que intentaron encerrar al delincuente, logró escapar disparando. Lo que vive esta mujer emprendedora es una terrible pesadilla. La delincuencia no la deja trabajar en paz. A raíz de esta tortura que me tienen, estoy muy mal. Paro con las medicinas nomás. Por favor, ya que pare esto, por favor. Este último miércoles fue víctima por séptima vez de ladrones que, como se ven en estas cámaras de seguridad, estudiaron el momento oportuno para ingresar a su ferretería y llevarse las ganancias del día. Eran casi las 5 y 35 de la tarde cuando la cámara graba la llegada de este motorizado que se estaciona muy cerca de la puerta de ingreso del negocio. Al percatarse que hay testigos, mueve su moto hacia la vereda del frente y espera. Y estaba cerrada, anda así, ¿no? Y de ahí apareció el delincuente, el chorro, y me apuntó con el arma, ¿no? La dueña que se encontraba al interior y su familiar salen despavoridos al ver entrar al sujeto. Y el delincuente entra y de frente agarra la plata que tenía. ¿Cuánto es que se ha llevado del cajón? Tenía casi 3 mil soles, tenía, 3 mil soles tenía y aparte... Su cartera también, ¿verdad? Y agarró mi cartera, se llevó con todas mis pertenencias, mi DNI, mis tarjetas del banco y había también un dinero de 600 y tantos que iba a ir a hacer la compra. Pero esto ya me han estado estudiando ya casi toda esta semana porque vecinos han visto que esa moto que estaba dando rondas. En tanto, en la calle, uno de sus trabajadores intentaba detenerlo. No sabía qué hacer, lo único que fue coger el palo y ver si entro o no. Como le vi con la pistola en la mano, lo único que fue agarré y cerré la puerta. Cerré la puerta y no traté de dejarle salir afuera. Llegaste hasta aquí con la puerta, ¿no? Pero se ve que incluso puso fuerza para salir. Sí, por eso, yo lo presioné ahí. Pero al momento de que cuando salió, me ganó. Todo ocurrió en esta ferretería ubicada en la calle San Pedro, en San Juan de Miraflores. Luego que el delincuente logró huir de la ferretería, vino hasta acá al frente donde estaba estacionada su moto. Se subió y los obreros de esta construcción le empezaron a tirar los ladrillos que vemos aquí rotos en la pista. Este sujeto sacó su arma y disparó a matar. Gracias a Dios no le cayó a ninguno, pero aquí se puede observar incluso los orificios de entrada de las balas. Este es el grado de inseguridad al que estamos expuestos día a día en todos los distritos de la capital. Esta mujer teme por su vida y la de sus trabajadores luego de haber intentado detener el robo. Y piden a las autoridades más seguridad para esta zona. Y es que no solo es dinero que pierde, sino el deterioro de su salud. A raíz de esta tortura que me tienen, estoy muy mal. Pero con las medicinas no me sabe perfectamente. Él teme por su vida, anda muy asustada con esta situación. Sí, es que las amenazas, señor. Las amenazas que te dan no te dejan comer, no te dejan dormir, tranquilo. Por favor, ya que pare esto, por favor. Odelina Rimache ya presentó la denuncia en la comisaría y con estos videos se espera que puedan identificar al delincuente. No teody. No teody.